Cuisine, Instituto de Chefs Profesionales, presenta el ABC de la Cocina. Continuamos trabajando para entregarles a todos ustedes las más deliciosas recetas ecuatorianas como también internacionales. Este es el espacio para conocer más del mundo del chef profesional. El ABC de la Cocina con el chef Luis Usinha y la conducción especial de la ingeniera Norma Chicaiza. Bienvenidos. Bienvenidos a la ABC de la Cocina. Hola Norma, ¿cómo te va? Muy bien, hoy estamos dispuestos aquí a hacer algo delicioso con nuestro chef y estamos dando pues la cordial bienvenida. Desde luego que sí, así es que usted tome papel y lápiz que en la pantalla lo vamos a poner la receta de hoy día. Camarones en Salsador. Camarones en Salsador. Ya estamos de vuelta con esta espectacular receta. Chef, ¿nos puedes decir los ingredientes que tenías? Claro, aparte de que ya tiene en pantalla, usted va a mirar acá en mesa y todo lo que vamos a desarrollar. Aquí tenemos un camarón nuestro espectacular. Tengo aguacate, tengo huevos, tengo cebolla, limón, cebolla blanca, cilantro y también tomate. Y una cuchara. Una cuchara. Y un batidor de estos espectaculares. Así es que tome atención que vamos a arrancar con nuestra receta. Esta receta práctica hoy conocida en el mundo como la emulsión. La emulsión madre. ¿Cuál es la emulsión madre que usted se va a preguntar? Pues nosotros le llamamos a la salsa fría, a la salsa madre. ¿Cuál es esa salsa madre, Normita? ¿Cuáles son las salsas madres? Para eso nos va a enseñar el chef acá con huevos. ¿Y qué más dijo que puedo hacer la salsa madre? Aceite. Nosotros tenemos, pues nosotros dentro de la gastronomía, la receta madre, se consideran cada una de las preparaciones. Y hoy vamos a hacer una emulsión y para ello necesito. ¿Qué necesito para ello? Necesito pues obviamente, sí, voy a separar yo acá, voy a disponer, sí, justamente los huevos, ¿no es cierto? Voy a separarlos de esa forma, es una manera, se llama. Qué práctico usted. Cascar, ¿no es cierto? ¿Qué es cascar? O sea, romper a la cascarita de huevo, separarle, voy a retirar, únicamente voy a usar la yema, le voy a poner una yema igual acá. Si me ayudas con otra más, por favor. Vamos a utilizar hoy. ¿Cuántos huevos vamos a utilizar, Chef? Usualmente, hoy yo voy a utilizar cuatro yemas de huevo para que tenga suficiente salsa, ¿de acuerdo? Chef, ¿esto es como para una entrada, una salida, para algo de la tarde? ¿Cómo? ¿En qué momento? En cualquier momento, dentro de un restaurante, la gente lo solicita. Pero, si quieres algo exclusivo, para un matrimonio, para un bautizo, para una fiesta rosada, pues, mejor todavía. Y como lo vamos a hoy presentar, ¿no es cierto? O conocido en el mundo de la gastronomía, como la arquitectura culinaria, pues, al final el plato va a quedar un espectáculo. ¿De acuerdo? Así es que estoy cascando los huevos. Vamos a utilizar hoy cuatro yemas de huevo. ¿De acuerdo? Es muy importante que nosotros tengamos esa soltura de poderlo hacer. Y si es que no puedo así, Chef, ¿qué otra cosa? Bueno, hoy hay máquinas, hay otras formas. Que lo separan también, ¿no? Usualmente, ya en cantidades más grandes, como se hace en la industria hotelera, pues, vertemos los huevos igual acá, ¿no es cierto? Juntamente un bol más pequeño. Y de aquí con la mano vamos tomando las yemas y vamos separando. Lo importante es que, también como un tip, diríamos, ¿no es cierto? Como un secreto que nosotros llamamos, no debe haber aquí, Normita, aquí, en las claras, una gota de yema. ¿Por qué? Porque esto yo luego utilizo para la pastelería, para hacer merengues, merengue italiano, merengue suizo, merengue francés. Entonces, mientras no haya una gota de yema, entonces, podemos hacer merengue. Acá tenemos ya cuatro huevos, yemas completas. Solo yemas de huevo, ¿no es cierto? Ya. Voy a disponer un poquito igual por este lado, sí, voy a romper yo el limón, vamos a poner igual, sí, unos 15 centímetros cúbicos de limón que le voy a disponer acá. Dirían unas 20 gotitas de limón. Sí, más o menos igual. ¿Por qué es importante el ácido cítrico o limón? Porque caso contrario, si usted no le pone limón, no va a estabilizar la salmonera y la mayonesa va a resultarnos, más que un beneficio, un perjuicio. Esto no es un secreto, se llama ciencia. ¿Por qué le ponemos el ácido cítrico o limón? Si no tiene ello, pues en casa, Normita, reemplazamos por vinagre. Vinagre. Es cierto. Vamos a reemplazarle por vinagre. Le voy a incorporar, le voy a, yo, a, sí, a romper las yemas. Y lo que voy a hacer es a batir o voy a emulsionar. ¿Qué es la emulsión? Solamente incorporar aire para que crezca, para que se desarrolle, para que aumente el volumen, nosotros solemos decir. ¿De acuerdo? Ya. Quiero que tú me ayudes. Claro. A coger. A coger. No, por favor. A tomar con el cucharón. Ya. Y hacer que caiga así, en forma de, de, como una tela araña. Así finito, mientras yo le voy batiendo. ¿De acuerdo? Listo. Bueno, se puede hacer solo, pero necesitamos ayuda. ¿De acuerdo? Hoy queremos que nuestras mamitas puedan mirar lo fácil que puede ser. Exactamente. Y no requerimos de una licuadora. ¿Por qué? Porque estos productos nosotros los desarrollamos constantemente dentro de la industria hotelera. Y es la forma simple, fácil, elegante, deliciosa de elaborar una emulsión. ¿Qué es una emulsión? Dice la técnica, ¿no es cierto? El método científico. Espérate un momentito, por favor. Solo le estamos incorporando aire con un batidor. Dice un agente extraño. ¿Cuál es el agente extraño? Pues, obviamente, el batidor. Solo le estamos incorporando aire. Y al incorporar aire, lo que hacemos es emulsionar. Por favor. Esto es excelente cuando de pronto no tenemos licuadora, se nos va la luz. Y justo teníamos invitados. Y queríamos brindar estos cócteles deliciosos que los va a hacer nuestro Chebacá. Sí. Así que lo estamos ya batiendo. Tome muy en cuenta que es el aceite en forma de hilo. No podemos coger y vaciarlo todo ahí, ¿verdad? Desde luego que no se puede desarrollar ello porque se va a cortar nuestra salsa. ¿Y por qué no empezamos nosotros aquí en el ABC de la Cuisine con esta receta? Pues, obviamente. ¿Por qué? Porque es el inicio de la gastronomía. La receta madre de la salsa. Sigue incorporando, por favor. Ya. Es la madre de la cocina fría, la mayonesa. Porque con ella, con este producto, vamos a hacer nosotros, se decora los platos, sirve para armar ensaladas, sirve para elaborar salsas, nos sirve para gratinar. Algún momento, pues igual, vamos a hacer unas conchitas asadas, ¿no es cierto? Es que es un espectáculo con este producto. Chef, excelente hoy de estar acá nosotros ya en nuestras redes sociales, como Cuisine, que siempre está a 16 años ya brindando capacitación permanente para sacar títulos artesanales. Pero ya es importante también estar conectado con la tecnología, ¿cierto? Desde luego que si no podemos quedarnos al margen de lo que está en el mundo sucediendo día a día. Así es que tenemos, mira, ya va emulsionando, ya va, como se dice, espesando, como dice la gente común y corriente. Y de paso, pues, vamos a obtener nosotros, mira, esa textura espectacular, mira, como va a desarrollarnos. Excelente. ¿Por qué no se ha cortado? Y mucha gente a veces, pues, incorpora más aceite, necesitamos un poco más. ¿Qué es lo que dice la gente? A veces dice, ¿cómo va a hacer una mayonesa a la mano? ¿Creen que pueden hacer? Yo le digo que, claro, es la forma técnica. Pero estamos acostumbrados también, Normita, igual que en casa, nosotros desarrollamos la mayonesa. Le pongo ajo, limoncito, hierbitas. Ese es el gran error que nosotros o que la gente tiene, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque usualmente dentro del mundo de la gastronomía, las recetas madres son consideradas madres. Es como la que estamos elaborando. Pero si tú dices que quieres incorporar ajo, cambia de nombre, o sea, se destruye la receta original. Si le pones hierbitas o perejil o cilantro, toma otros nombres, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Entonces, después que esté hecho la mayonesa, si yo le pongo, ¿cómo se llama? Ajo, la salsa cambia de nombre, se va a llamar alioli. ¿Ya? Si le pongo cebolla, se va a llamar una sudbae. Si le pongo tomate, se llama una portuguesa. Es decir, cada ingrediente extra, por favor, toma un nombre. Toma un nombre. Entonces, allí parte la originalidad de la receta, o lo que nosotros defendemos, los grandes chefs, las recetas madres. Sí, todo este contenido que tú tienes lo vamos a vertir y nosotros tenemos listos ya la... Nuestra receta, nuestra salsa, nuestra emulsión. Madre, así que nuestros amigos de las redes sociales, comparte nuestro programa y pues, espera, excelentes sorpresas también. Puedes asistir a cursos en vivo con el chef, puedes también participar de algunas promociones, sorteos que se van a realizar. Poco a poco lo vamos a ir haciendo. Con eso es suficiente. ¿Cómo le vamos nosotros a mostrar? Igual al público que ya está listo. Mira, suficiente, mira. La densidad de ese espectáculo de mayonesa, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué voy a hacer ahorita? Solamente voy a rectificar. Ayúdame sujetando un ratito el batidor. Te voy a poner sal al gusto. Siempre importante para ello, ¿no es cierto? ¿Por qué nosotros no le incorporamos acá pimienta? Porque se mancha la mayonesa. Sí estamos de acuerdo. Y está así, muy limpia. Acá, en cambio, queda así bastante limpio. ¿No es cierto? Queda muy elegante. Toma el brillo que tiene. Es lo importante que debe tener. Y con ello hemos concluido nosotros esta primera fase, elaborando la salsa madre como es la emulsión denominada la mayonesa. ¿Usted está mirando el ABC de la cocina? Escríbenos a nuestras redes sociales y déjanos tu comentario. Infórmate todo el acontecer del mundo del chef profesional. El ABC de la cocina, con el chef Luis Uciña. Nuestra pasión es la cocina. Estamos ya nuevamente con ustedes aquí en nuestras redes sociales. Espectacular la emulsión que nuestro chef ha preparado. ¿Qué continúa de aquí, chef? Bueno, a la receta madre, como siempre les manifestamos, pues acá no ha cambiado absolutamente nada. No hemos puesto nada contrario, sino los que usted tiene en pantalla. Y usted puede mirar la cantidad de la mayonesa, cómo se desarrolla. Entonces esta es la salsa madre. ¿Qué voy a elaborar con ella? ¿Qué vas a hacer? Pues voy a hacer una derivada de la mayonesa. Y para ello, pues hoy para hacer la salsa gol, ¿me ayudas por favor? Claro. Voy a incorporar salsa de tomate, ¿sí? Si le sigues mezclando, despacito. Con cariño, dice usted. Siempre decimos. Con mucha paciencia. Exactamente, ¿no es cierto? En la gastronomía es importante el amor, el cariño, ¿cierto, chef? Desde luego que sí. Me paso por aquí un ratito y le vamos a incorporar un poco de zumo de naranja. Son estos dos elementos que nosotros incorporamos, es decir. La mayonesa. ¿Qué más? Salsa de tomate. Eso, salsa de tomate. Y jugo de naranja. Jugo de naranja. Entonces, al incorporar esto, nosotros tenemos ya una salsa espectacular. La salsa es diferente, ¿no es cierto? A la mayonesa, que era una consistencia bastante espesa o densa, ¿sí? En cambio, acá nosotros tenemos ya. Está delicioso. Si me ayudas por favor, voy a tomar igual por este lado. Ya. Para mostrar a la gente, mira. Es el punto de salsa. Entonces. Pueden ver. ¿Por qué debe ser bastante densa o sólida la salsa? Porque los elementos que les incorporamos, ¿no es cierto? Los, las, los extras, son líquidos. Al ser líquidos, obviamente, van a aflojar la densidad de la salsa. Pero me falta aquí un poquitito de jugo de naranja. Le voy a incorporar. Ayúdame mezclando, por favor. ¿Ya? Sí. Listo. Acá le voy a poner también un poquito de jugo de naranja a la salsa de tomate. Porque con esta yo voy a hacer una presentación. Voy a hacer una decoración espectacular. Porque ya estamos terminando y esto está excelente como para una entradita deliciosa. Ya sea para una cena o para una tarde, ¿verdad? De una picadita que también podemos hacerlo. Desde luego que sí. Siempre será importante elaborar este tipo de actitudes, de actividades, ¿no es cierto? La modernidad de la gastronomía también has llegado. Porque mucha gente a veces no cree cuán grande es hoy la gastronomía. En especial. Chévez, es importante lo que estamos haciendo porque lo puedes hacer desde tu casa. Desde luego que sí. Estamos acá enseñando paso a paso en el ABC de la física. El punto perfecto de la salsa, mira, Normi. Excelente. Se ve delicioso. No es cierto, no está líquida, no es agua. Ese es el punto correcto de la salsa. Y para ello, pues, invitarles a que ustedes no dejen de mirarnos en nuestras redes sociales. No dejes de seguirnos porque nosotros nos vamos a encontrar siempre elaborando recetas elegantes. Y también, de paso, si quieres estudiar online, es la manera, ¿no es cierto? Solo debes llamar al 845-772 o al 098-770-7999 para ayudarte de cualquier parte del país o del mundo para nosotros encontrarnos acá en la gastronomía, ¿no es cierto? El punto del ABC de la cocina. Estamos listos, Normita. A ver, entonces, no olvides dar un like, un like y compartir nuestras recetas para que muchas más personas puedan aprender lo bonito que es de la gastronomía y lo que nuestro chef nos puede enseñar. Así es que, no te olvides de mirarnos. ¡Ya regresamos! ¿Usted está mirando el ABC de la cocina? Escríbenos a nuestras redes sociales y déjanos tu comentario. Infórmate todo el acontecer del mundo del chef profesional. El ABC de la cocina, con el chef Luis Uciña. Nuestra pasión es la cocina. Estamos ya en la parte final, chef, donde es lo más delicioso que vamos a tener ya para podernos servir. Así que vamos a ver ese plato delicioso de estos camarones. A ver, ¿cómo vamos a elaborar? Nosotros le vamos a incorporar el camaroncito igual acá. Ya. ¿Sí? Lo vamos a poner, le vamos a condimentar a nuestro gusto. Obviamente esto tiene que estar ya cocido. Sí, hoy lo trajimos igual ya, ya están cocidos los camarones. Durante 40 segundos nada más, igual en el agua en ebullición. Le voy a incorporar un poquito de aceite, un chorrito para darle brillo. ¿Sí? Ya. Siempre será importante nosotros tener... Puso sal. ¿Solo sal? Solo sal, ya. ¿No es cierto? Le vamos a poner también igual un chorrito de limón. A nuestros camarones. El camaróncito siempre va a ser importante igual este tipo de cosas. Sí. Le voy a poner... Nada de aliños, por favor, nada de esas cosas. Todo all natural. O sea, siempre yo digo que la mejor sazón es la que nosotros le incorporamos. ¿No es cierto? Le voy a poner también por acá, tengo una cebollita. ¿Sí? ¿Ya? Le voy a cortar apenas un poquitito que yo necesito. ¿Sí? ¿Sí? Y para eso pues... Porque es importante esto para darle el gusto, para darle ese sabor espectacular. ¿Sí? ¿No es cierto? Le voy a picar finito. Nosotros le llamamos igual un corte que se llama brunoise. ¿Sí? Para que tenga o tome el gusto que nosotros queremos. O sea, se suele hacer esto cuando tú vas a la playa. ¿Ya? ¿Has visto? La gente hace ese momento, hace ese instante. ¿No es cierto? Le voy a incorporar acá. Mira. Nada de lavarlo ni de... No, es que ahí sale el sabor. Y realmente se desaparece el sabor. ¿Sí? Ya. Le vamos a poner un poquito de cebollita blanca. ¿No es cierto? Que tenga igual por acá. Siempre será importante. Mezclar un poquito de cosas de la serranía y cosas... De nuestro querido Ecuador, lo más maravilloso que tenemos acá. De la playa, ¿no es cierto? Mira. Así es. Vamos a incorporar igual acá. ¿Ya? Justamente cebollita. Y obviamente no puede faltar nuestro... ¿Cómo le llamas tú a esto? Hierbas finas. No, hiervidas, dice la gente. Y bueno, por este lado, pero... Y adentro del mundo de la gastronomía, pues obviamente solo necesitamos... Se llama, se denomina cilantro. ¿No es cierto? Que es una hierba muy aromática, una... Que te brinda un perfume espectacular. ¿Sí? Entonces, le vamos a incorporar nosotros el cilantro. ¿Cuántos años le tomó aprender esa práctica? Así tan rapidito, ¿no es cierto, chef? Todos los días uno no deja de aprender. Siempre vamos elaborando cantidad inmensa de recetas. Y eso que el manejar los cuchillos día a día es como cualquier carrera, como cualquier profesión. La práctica lo hace al maestro. Sí, voy a cortar en tiritas. Y de esta manera, pues obviamente voy a... Darles el sazón. Como tú puedes mirar, es una receta netamente nuestra, ecuatoriana. Pero se le hace en la industria hotelera de una manera fácil, de una manera sencilla, ¿no es cierto? Y siempre diríamos, y así hacemos que de alguna forma, pues, pueda obtener. Mira, le damos ese toque especial, una mezcla. ¿Ya? Fenómena. Y de ahí... Se ve espectacular. ¿De acuerdo? Está delicioso. Entonces, ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Ya casi en la parte final, pues, invitales. ¿No es cierto? Que no dejen de mirarnos por nuestras redes sociales. Y de darnos un like. Y de darnos un like. Compartir. Porque ahí tenemos nosotros cantidades inmensas de recetas. Voy a disponer el plato por este lado. Ya. Voy a poner la salsita. Hoy, nuestra salsa, de esta forma. Para algún momento encontrar un gusto. El arte, la decoración y la forma que desea la gente, no es decir, usualmente los chefs, está en nosotros. ¿Cómo queremos armar un plato? ¿Cómo queremos estructurar un plato? La creatividad de la persona del chef. La creatividad siempre es interesante. Lo vamos a disponer igual acá. Ya. Si me ayudas con... Listo. Estoy acá. Uno. Dos. Tres. Y cuatro. ¿Sí? Ya. Allí vamos a elaborar. Voy a tomar igual la punta del cuchillo. ¿Cierto? Y únicamente voy a hacer un dibujo allí. Para armar un poquito... Corazones. Corazón. Voy a tomar el aguacate, que va a ser mi complemento. Y para dentro de ello, pues, obviamente, hacer nuestro montaje. Encontré en el mercado. Cuando vaya al mercado, busque un lindo producto. Los nuestros productos ecuatorianos son espectaculares. Así es que encontré yo hoy allí un producto genial. Pero estamos un poquito... Está... Ha estado tierno. Faltó un poquito madurar, pero siempre el chef tiene esa creatividad de poderlo hacer de la mejora. De la mejor manera. Ayudarnos para poder retirar de acá. ¿Sí? Y esto voy a utilizar yo como complemento. Mira. En este lugarcito. ¿Sí? Ya. Y de esa manera, pues, lo que voy a hacer es ir complementando dentro de esta parte. Si me ayudas con un papelcito de cocina. Para poder organizarnos. ¿Sí? Y así, pues, obviamente, ¿qué es lo que le voy a hacer? Le voy a girar para que puedan mirar ustedes. Y allí le voy a disponer yo los camarones. Voy a disponer de uno. ¿Sí? Dos. Entonces, el ingenio, la creatividad dentro de este arte de la gastronomía es un espectáculo. Y le voy a incorporar uno por acá. Así, de esta manera. Para que pueda ganar altura. Y simplemente le voy a napar con un poco más de salsa en este extremo. Sí, aquí, mira. Ya. De esta manera. Para cubrir un poquito los camarones. ¿No es cierto? Mira. Se ven deliciosos. Deliciosos. Tenemos un espectáculo al momento de hacer este montaje. Y así el cliente quedará completamente... Satisfecho. Satisfecho. ¿Qué es lo que hemos hecho nosotros hoy? Una receta muy fácil. Muy interesante. Muy deliciosa. Para que pueda compartir diariamente. No nos queda más que hoy. Agradecerles por estar con nosotros en nuestras redes sociales. Y no te olvides de darnos un like. Y de compartir nuestras recetas con nuestro gran chef acá. En el ABC de la Cuisine. Así es que hasta pronto con otra receta espectacular en este. Nuestro programa del ABC de la Cuisine en redes sociales. Cuisine Instituto de Chef Profesionales presentó el ABC de la Cocina. Espéranos con más de las recetas ecuatorianas como también internacionales. Y síguenos en nuestras redes sociales. Somos Cuisine Instituto de Chef Profesionales. Gracias por compartir este trabajo del fabuloso mundo de la cocina. Nuestra pasión. Y seguimos dejando huellas. Gracias. Gracias.